buenos días buenos días para todos aquí estamos nuevamente con ustedes como todos los días de lunes a viernes así amanece en factores de poder lunes a viernes 8 de la mañana en tu canal de youtube factores de poder bueno estaremos como siempre trabajando desde la dirección del canal de youtube factores de poder patricia poleo en la producción roberto betancourt también estaremos a través de avilaradio online puntocom y acucar fm puntocom en lisboa portugal les habla ángel monagas me encuentras en twitter me encuentras en instagram en todas las redes como arroba ángel monagas todo pegado arroba ángel monagas todo pegado mi whatsapp solo whatsapp 04 14 6 3 1 8 1 4 1 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 hoy es miércoles miércoles 22 de diciembre bueno como siempre las bendiciones del padre celestial y además los saludos a todos los que ven hoy en este programa y nuestro abrazo solidario a todos ellos sobre todo a los que están en mi país venezuela que la fuerza los acompañe mucha fuerza mucha fuerza se necesita en nuestro país venezuela yo a veces hoy como hoy vamos a hacer también más noticias que comentarios o que editorial pero lo único que quería señalar dos cosas una me llegó una información acerca de varinas y un guardaespaldas de argenis chávez que supuestamente había había cometido un hecho etcétera no tengo pruebas de eso me llega el comentario me llega el comentario pero no tengo pruebas de un nuevo abuso de la familia chávez en varinas que tiene enfrentado por supuesto a los chávez contra nicolás maduro porque nicolás maduro ha venido acabando con todo con el legado con todo acabado nicolás maduro bueno tanto acabado que ya solamente es maduro de lo que se habla en el chavismo y eso tiene muy rabioso a cabello y a los demás de el chavismo lo segundo que quería comentarles es la llamada hay una campaña por allí estaba viendo un portal de que los venezolanos están regresando yo no dudo que los venezolanos estén regresando pero en qué cantidad claro hay gente que uno mismo uno mismo yo no sé si de repente el problema de uno en mi caso de regresar es el riesgo que corro al regresar no pero no es fácil y ahora cuántos regresan y cuántos se van venezuela aparece como un fenómeno prácticamente que ha roto ya todos los récords de desplazamientos salen más de mil venezolanos diarios de 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 nuestro país hacia el exterior la mayoría se va a colombia perú chile y otro poco ahora la nueva moda de de venirse a los eeuu por la frontera mexicana no obstante los riegos que corren quería hacer esos comentarios y vamos a seguir como siempre con ustedes así amanece en factores de poder con ángel moragas vamos con los así amanece en factores de poder lunes a viernes 8 de la mañana en tu canal de youtube factores de poder vamos con los titulares titulares de la prensa impresa el diario el nacional en su versión pdf españa exige a venezuela 155 millones de dólares por incumplir contratos del metro de cada de caracas la compañía española de seguros de crédito a la exportación inició los trámites para reclamar formalmente a las autoridades venezolanas el monto adeudado que equivale a 138 millones de euros durante una intervención en el congreso el secretario de estado de economía y apoyo a la empresa gonzalo garcía andrés explicó que la cese desembolsó en noviembre esa suma como compensación compensación a las compañías afectadas por el incumplimiento de venezuela y por él y aparentemente pues el estado ahora le corresponde al estado español pues reclamar ese mismo importe al país que incurrió en los impagos bueno el gobierno español amiguito de nicolás que va a ser no son dos lochas negras como diría mi amiga adarrafali son 150 138 millones de euros 155 millones de dólares cada vez quedan menos países en la región que no exijan visa a los venezolanos méxico se suma a los que ponen restricciones no obstante esta información que aparece allí yo tengo de verdad a pesar de lo que me dicen algunos amigos como javier medina etcétera disparidad porque por otro lado veo que siguen pasando y que no les a muchos no les piden nada entonces a veces uno hace un comentario y puede ser mal interpretado no sé pero es una realidad la migración venezolana es una realidad con todas las consecuencias que ello comporta porque vamos a estar claro la mayoría emigra por hambre por necesidad huyendo de una dictadura pero hay también sus malandros su gente mala que también emigra lamentablemente y a veces por uno pagamos todos seguimos con los titulares los titulares más importantes de la poca prensa e impresa este es el legado de chávez acabó con la prensa empresa empresa dice el diario 2001 paren por falta de bolívares para pagar la nómina las firmas privadas reportan que hay escasez con la moneda nacional el profesor jose ignacio guarino explica que después de la reexpresión monetaria la emisión de dinero inorgánico se mantiene a pesar de manifestarse la falta de efectivo en la calle no hay liquidez no hay bolívares además de que su valor en el mercado es muy poco la gente prefiere entenderse con el dólar tú vas a comprar a nosotros lo venden dólar en bolívares no ahorita vale en bolívares esa fluctuación bueno ahorita dame cinco bolívares pero si vienen mañana hasta seis de repente porque el dólar baja sube entonces la gente no traeme tantos dólares y la gente se queda tranquila por allí también han establecido la criptomoneda pero no sé qué ha evolucionado bastante en venezuela y en todo el mundo pero todavía no llega a esos niveles de uso madrugan en terminales para conseguir pasajes baratos los caraqueños hacen más mil y un malabares para viajar al interior del país caracas una tradición que antes del 24 y en los primeros días de enero queda muy sola a pesar de lo ya solitaria que está caracas y toda venezuela no de paso y a veces cuando hablan de resolver el tema eléctrico son ocho millones de venezolanos que están en el exterior usted se imagina que esos ocho millones regresásemos qué va a pasar con los servicios públicos peor peor de lo que está en este momento mucho peor en caracas se entregarán vivienda todos los jueves es un compromiso con nuestro pueblo dijo la alcaldesa carmen meléndez que sigue como adán el día de las madres esta alcaldesa porque una persona no puede ser bueno para todo y esta mujer la han puesto en todos los cargos y ninguno ha dado la talla abandonó lara todo lo ha abandonado está por ciento de varinas estamos y ahora la colocan en caracas ella npi acerca de cómo se debe gobernar una ciudad no conoce además el sentimiento caraqueño porque una cosa es vivir en caracas para trabajar a nivel nacional y otra cosa es haber nacido en caracas haber crecido en caracas esa regla que a veces le da un conocimiento a uno de cosas que muchos no manejan igual usted se puede mudar para un estado tendrán que pasar muchos años hasta que usted conozca la historia la naturaleza de ese estado hoy arranca campaña electoral en varinas bueno el chavismo no ha parado esa campaña en varinas ahorita están full los hoteles todo bueno la gente lo que necesita es sarna para rascarse más nada porque hay de todo ahorita en varinas después de las elecciones bueno por cierto que había un comentario por allí de que aparentemente el chavismo estaba planteando postergar las elecciones y también corrió el rumor fuerte de que iban inhabilitar también a sergio garrido porque estos tipos quieren ganar como sea como sea como sea quieren ganar por las buenas o por las malas más por las malas que por las buenas seguimos con los titulares ese fue últimas noticias el diario del gobierno el periodiquito de maracay también oficialista porque tiene papel todos los días omicron restringe fiestas navideñas esto es verdad la gente no se esperaba una evolución tan fuerte del omicron y evidentemente que eso ha afectado la fiesta decembrina a nivel mundial porque ya más de 100 países tienen la presencia de este virus todavía desconocido mucho de sus aspectos en 4000 desplazados por crecidas en bolivia bolivia largas colas a la casa de ofertas de temporada bueno si los poquitos la gente no pierde la costumbre de comprar los estrenos pase lo que pase la gente sigue comprando sus estrenos venezuela recibió equipos refrigerantes para las vacunas dice también el diario el periodiquito de maracay favoritos por cierto aquí al hacer los mejores de la liga del beibor profesional y de venezuela nele rodríguez o nelie rodríguez de magallanes y del maro vargas de cardenales wilfredo tobar de leones balbino fue mayor de caribes y ramón flores de bravos oye no veo allí ni tigreros ni aguilucho que pasa que pasa que lo sacaron del del rostro seguimos con los titulares de la prensa o caiga quien caiga punto net caiga quien caiga punto net superlano rompe el bipartidismo perverso de arriaza y garrido por la gobernación en barina este es adolfo superlano él dice que va a romper el el bipartidismo pero yo creo que detrás de este hombre está la mano del gobierno a mi juicio 13 años de expropiado el zambil la candelaria de vela que durante 2021 hubo 92 intentos de invasiones sólo en caracas por cierto que guayquería de margarita se impuso en la copa de simple tv alguno de los titulares de caiga quien caiga punto net y ayer antes de ayer pero mejor dicho el portal del periodista se me olvida el nombre del periodista está radicado acá en los eeuu él tiene un portal que se llama primer informe y aseguraba que había una orden de detención del banquero víctor varga lo aseguraba él veremos a ver qué pasa con esa información y hasta ahora no es oficial por su parte bueno el universal el universal también oficialista mire cómo se dedicó esto pasó aquí en miami una pelea un guardia de seguridad maltrato un pasajero y se le vino la gente encima pero esto fue aquí en miami porque no se ocupa el universal de los miles de abusos que comete la policía en venezuela la guardia nacional en venezuela quisiera saber no el presidente maduro y su homólogo de turquía analizaron desarrollo de relaciones bilaterales bueno tal para cual al pacuar y tal cual digital punto com trae algunas notas interesantes estos son los candidatos que se juegan a la situación en varina fíjense ustedes vamos a verlo el el yerno jorge arreaza sergio garrido el y aquí están los traidores superlano y fermín y yo lo que sí creo que la campaña de garrido la veo que ha como decaído como bajado a nivel de medios incluso no me preocupa eso a nivel de medios como ha bajado no le sacan ni otras fotos al tipo no aunque eso no hace falta en varina pero pero sí para mantener informado de todos los abusos impunidad mantiene latinoamérica como la región más letal para las personas trans una nota la nota editorial para las personas que no son tradicionalmente de lo tradicional heterosexuales sino que son transexuales dice que en venezuela yo creo que no sólo en venezuela pero sí en venezuela no la pasan bien trasladan a jorge narva duel al hospital de fuertetuna de fuertetuna tras lesiones por tortura esta nota aparece en casi todos los medios el hijo de baduel piense es que estos tipos no mataron a baduel y que los militares esto y aquello nada pasó ahora están con el hijo le han dado de todo en el llamado por el gobierno el dejecín donde él está detenido violan sus derechos humanos y no pasa nada y no pasa nada no ocurre nada lamentablemente y aparece en todos los titulares bueno en muchos titulares digamos que es una de las notas más fuertes hoy eh aquí ybert martín chaparro inicia huelga de hambre en la dejecín para pedir visita de la onu este es otro torturado porque aunque en el país no se habla de eso hay doscientos cuarenta y cuatro presos políticos y nueve mil cuatrocientas veintidós personas sujetas a procesos penales políticos y aún así se fue a elecciones y aún así se sigue actuando yo no sé de verdad yo sigo creyendo que esta dictadura con estas posturas muchas veces flojas de la oposición no va a cambiar no va a evolucionar por su parte el diario la voz un suceso nacional dice la oms informó que la variante omicron se ha propagado por ciento seis países ciento seis países ya tienen omicron el nuevo y todavía no hay una vacuna en específico contra él porque además los síntomas todavía están siendo estudiados por su parte monitoreamos bien se saca la la nota de de adolfo adolfo baduel la su abogada denunció el traslado a un centro hospitalario por las fuertes torturas que recibió a españa la la exigencia de españa de ciento treinta y ocho millones de euros el parque del este ahora tiene nueva fauna en la laguna guaidó asegura que huelga de preso político en la dejecín es para vivir con dignidad pero hay que actuar hay que actuar mucha palabra mucha palabra la gente quiere hechos no palabras el espectador también saca otro preso político que se sigue deteriorando su salud como en el caso de javier tarazona y el tipo sigue injustamente preso por otro lado venezuela y rusia tal para cual dos dictaduras se comprometen a seguir avanzando en la cooperación bilateral esto lo dice el espectador de caracas estaba leyendo el semanario la razón algunas cosas interesantes no los indultos de maduro no valen porque que resulta ser que todos los que indultó nicolás maduro eso no sirvió salvo los que se arreglaron políticamente que ustedes yo nosotros lo denunciamos en este programa del resto no valió para nada así amanece en factores de poder con ángel moragas también dice acá a luis felipe colina el sirio namán guaquil sigue cantando en eeuu y por qué la falsa opo esto es una pregunta interesante de humberto gonzález briseño por qué la falsa oposición coincide con rafael ramírez yo ayer veía un documental sobre chávez y parece ser que a todos estos chavistas que ahora se cuadran con la oposición para hablar mal de maduro se les olvida y hay que recordárselo que el padre de esta criatura de este desastre es hubo rafael chávez fría cuando decía échenle gas del bueno y todo el mundo lo celebró y todo lo que decía todas las promesas se me parece a un presidente recién electo por allí que de promesas y cuánto se cumplió al principio todo muy bonito todo muy bonito por su parte reporte confidencial de margarita recuerda lo del zambil las estafas en la entrega del combo a yaquero lo denuncian trabajadores del ipasme es que olvídense de la yaca el combo a yaquero vino fallo gracias a dios que trajo algo esto acabaron con el y ahora no hay clara no hay nada ahorita todo para varina quieren buen combo a yaquero múdense para varina ahorita todo para varina no hay de otra por otro lado ordenan investigación tras envenenamiento de siete perros en valera humberto prado exigió la libertad inmediata de javier tarazona pero una voz en el desierto no ha bajado mucho ha bajado mucho la presión con el con ese caso de todos los presos político y aquí hay una nota no desde el fin de semana aumentaron frecuencia de vuelos hacia margarita y ustedes creen que eso resuelve el problema si ya hay un boom económico con eso el periódico de monaga piden auxilio los choros llevan locos a vecinos del soberano maturín es una de las diez ciudades más peligrosas del planeta y porque el chavismo no ha resuelto eso pregunto en navidad en el hospital no todo puede ser tristeza tienen razón luna este es el nuevo gobernador garantizó atención a más de siete mil pacientes en el núñez tovar y el terror en la frontera de venezuela con colombia en el táchira esta película sigue rompiendo todos los récords de ventas spider-man no white home es el tercer mejor estreno mundial de la historia y los jóvenes bueno que países cercanos no exigen visa los venezolanos porque ya méxico también se sumó a pedir visa por el bueno porque la realidad es esa por eso es que yo digo cuando me hablan de que hay un boom económico en venezuela que la economía está mejorando si la economía estuviera más mejorando no estaríamos viendo estas cosas por su parte el correo del orinoco dice acelerada propagación de omicron revive temores de la pandemia ante fiestas de navidad las distintas hallacas que se comen en venezuela que se comían y cuánto cuesta en este año afirma que numéricamente es posible revocar a maduro en el 2020 que el problema no es numérico claro que nosotros sabemos que el 90% no quiere a nicolás cuidado y si no más eso lo sabemos es que el problema no es numérico quien no lo ha entendido eres tú el problema es con este CNE con este TSJ tú crees si Chávez abusó imagínate este pues imagínate este Chávez recuerdo que cuando perdió el primer referendo de una vez convocó al otro ilegalmente ilegalmente el problema no es numérico yo creo que el que no ha entendido lo que pasa en el país o sea me disculpa lo que voy a comentar yo no veo a estos tipos saliendo por las buenas por eso es que no no avizora una salida rápida ojalá yo quisiera que fuera así pero no la veo no la veo no veo un pueblo si ustedes me dicen que el pueblo se va a volcar a la calle un millón de personas quizá pero ni siquiera ya le paramos bola a lo que pasa en Cuba con las protestas en Venezuela la gente perdió hasta la capacidad de protestar porque no hay liderazgo en Venezuela el liderazgo se ve acomodaticio una por aquí llaman presidente Maduro y también llaman presidente a Guaidó y en esa esa indescifrable oposición se navega el pueblo quien ante esa incertidumbre prefiere partida el diario La Nación del Táchira señala asesinaron con un arma blanca a un hombre en baños del campo deportivo de coloncito estado Táchira que ha sido mi segunda universidad está de aniversario La Nación tremendo periódico este 53 años reinventando el periodismo táchirente comercio binacional se restablece este miércoles después del tiroteo este 10 dólares o 38 mil pesos para comprar un pan de jamón claro que hay pan de jamón pero tienes que pagar 10 dólares o 38 mil pesos tú ves tú verás por su parte el diario La Verdad del Zulia Maracaibo necesita un cronograma de recolección de basura urgente a pesar de los esfuerzos que han realizado en la alcaldía de Maracaibo la gente se sigue quejando de la basura porque limpian hoy queda la avenida limpiecita pero ya eso lo hacen en la mañana en la tarde ya está sucia entonces ahí la solución es mucho más que física mucho más que física de verdad y están siguen reportando incluso en algunos sectores la quema de basura que es letal para los seres humanos el preso político en casa de los sueños así llaman la casa de los sueños así llaman ese sector donde están torturando a los presos políticos taxista muere aplastado por su propio carro en Anzuategui el pitazo por su parte dice aquí está también la noticia se los dije que aparece en varios casi todos los medios Josnar Baduel fue trasladado al hospital militar este es el hijo de el general Baduel trabajadores del IPAME denunciaron que el combo ayakero vino fallo vamos a ver si tenemos aquí el vídeo vamos a ver amigos del pitazo feliz mediodía 12 y 40 minutos de este martes 21 de diciembre de 2021 nos encontramos en las adyacencias de la avenida Victoria en Caracas si te molesta porque cada tres años es que dan esto entonces no te lo dan completo es un abuso uno gasta un dineral en venir el pasaje para acá para que no te den el pollo y te salga algo al cuento de que no saben cuándo te lo van a dar si hoy o mañana no si tú ofreces algo cúmplelo y esto no es un co un vayaquero o nada porque esto es un cochino y carne no vale dónde están las hojas dónde están el poquitos de cada cosa para que no se aman al jubilado para abusar de uno no, no es justo entonces tengo otra vez que vas a mañana sin tener la seguridad de que entreguen o no el pollo no es justo o sea, si vas a dar las cosas, darlas completas porque adónde no es posible que tú vayas a entregar un tombo y el supuesto la cantora de pollo no llegue, ¿no? entonces, sí cómo llega la de carne y la de cochinese todo tiene que venir de una sola vez a dónde fue a parar ese pollo hay un supuesto de qué tristeza ver eso de verdad la gente formada por personas de todas las edades que son trabajadores activos y jubilados del IPASMED que ellos fueron convocados la mañana de hoy ve, ve usted qué lamentable educadores eran 4 dólares al mes 4 dólares al mes un pueblo muerto de hambre y me hablan de y eso es en Caracas pero esa no es la Caracas donde se inauguró el café donde se inauguró el restaurante donde se inauguró la farmacia más grande de Latinoamérica esa no es la Caracas esa es la Caracas real la Caracas real bueno, esa es la nota a mi juicio una de las notas más importantes también así denunciado en eje justicia venezolana que Venezuela incumplió garantías militares a civiles, a todo el mundo para eso Infobae por su parte está informando ayuda humanitaria de la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Venezuela donaron 4 camiones térmicos para transportar las vacunas habrá como hacerle servicio a esos camiones o a lo mejor enviaron hasta para hacerle los servicios pero no se lo robarán el régimen de Nicolás Maduro incumplió las garantías procesales de los militares presos políticos en Venezuela de todo visitar las cárceles es evidenciar una realidad antes en Venezuela la dictadura de Venezuela y de Rusia se comprometieron pero claro los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan crisis en Venezuela la tradición navideña que se ve afectada por la inflación y el profundo declive económico pero por eso me río de esos que dicen que hay un boom económico que está mejorando la economía de la de los chavistas y de algunos falsos opositores suma te dicen no hay reglamento de campaña electoral en Barina y hoy comienza la campaña oficialmente porque ya ellos la comenzaron el caraboveño también señala que están de primero en contagio y esto no lo resuelve el payaso de la cava como es que el estado de la cava como si fuera ahí no pasara nada nada más que se ve el payaso en su piscina o en una motoneta recorriendo los centros comerciales siempre anda hasta las metras pero la gente le gusta eso a la gente yo veía en estos días unos videos del nuevo presidente de Chile de las cosas que él mismo admitió como la gente pudo votar por eso eso merece una explicación sobre el populismo paralizada nuevamente la extradición de Hugo Carvajal volvió a pedir no se quiere ir a Estados Unidos le están ofreciendo en Estados Unidos un hotel un uniforme permanente y no se quiere ir el tipo de España porque será porque será la noticia de Barina señala aquí está Bernabé Gutiérrez los verdaderos adecos votarán por Claudio Fermín primero yo creo que ya de lo que era ser ADECO hace 20, 20, 30 años hoy en día solo queda el recuerdo ese es un partido cuyos dos máximos líderes son altamente cuestionables tanto Bernabé como Henry Ramos un partido donde la juventud se dejó atropellar quitar las oportunidades y siguen siendo los mismos carcamanes corruptos vendepatria los que se siguen manejando y se quieren presentar como oposición aquí tiene usted algunos de ellos Garrido inicia campaña con rueda de prensa y casa a casa en la parroquia corazón de Jesús repito insisto y reitero y ratifico de todas y cada una de sus partes la oposición toda de Venezuela debería estar instalada en Barinas acompañando a Garrido si es que quieren enfrentar a la dictadura y a los amigos de la dictadura como estos Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín entre otros conformada plataforma de observación electoral en Barinas para estar vigilantes del proceso solamente serán observación bueno y les quería mostrar aquí para finalizar programa de hoy un videito que me llegó de lecherías bueno en medio de todas estas circunstancias miren lo que hace este señor por cierto Maracallero en Barinas gustaría pues que nos dijera algo acerca de esta hermosura que ha preparado pues para la ciudad de Lechería cuéntanos este es mi pesebre número 22 es una borqueta de arena 22 a nivel nacional esta es una borqueta de arena compacto con agua tallado con mis manos solo con una herramienta que es una herramienta telefónica en toda la arena les salto los detalles y luego para que se mantengan al tiempo les dejo caer cola plástica pega con agua que la arena se absorbe lo endurecen lo hace impermeable no le hace nada a la lluvia es un trabajo que hago para darme a conocer aquí en Anzuategui y los invito a todos para la inauguración el 22 miércoles 22 a las 8 de la noche para que vengan al encendido de las luces y todas sus figuras que se van a caer como condoritos realmente cuando yo enciende a la luz no claro que sí aquí estaremos en el nombre de Dios soy Luis León de Maracay un placer amigo Luis un placer de verdad estamos muy contentos y muy pendientes de venir porque si lo habíamos visto por las redes sociales sin embargo pues queríamos ver físicamente queríamos estar acá para ver cada detalle es bonito ver esto porque en medio de todas las circunstancias siempre les digo a ustedes que hay que celebrar la Navidad aunque sea con una galleta de soda y un vaso de agua hay que celebrar esa tradición no se puede perder eso quiere la dictadura comunista pero eso no se le puede complacer bueno y aquí está en el municipio San Francisco Manuel Rosales está haciendo ahí una labor vamos a ver allí lamentablemente tiene una música no la puedo colocar por el copyright bueno esto es ahora el problema repito se lo digo a Rosales y a todos los alcaldes recién electos aquí está el desastre en el aeropuerto de Miami pero no lo puedo sacar tampoco que el problema no es cumplir un día sino todos los días el problema no es el Zulia el problema es Venezuela yo creo que el Zulia necesita a mi juicio ser independiente ahí esto acompaño yo al doctor Lugo Zarco pero ser independiente no significa ser autónomo no significa desconocer una realidad de un país un país que se muere señores vamos a celebrar la navidad en las peores condiciones los venezolanos la van a celebrar de la peor manera pero tienen que seguir hacia adelante y buscando las señales que logre mejorar el país allá hay un planteamiento allá hay una algunos líderes de oposición que vale la pena fíjense como lamentablemente la tesis de que los dineros de Venezuela en el exterior no sean manejados por un solo hombre sino de una manera distinta pareciera ser que no ha evolucionado hay que tratar de colaborar en construir una alternativa en Venezuela creo que la vía escogida no resuelve lo mismo aunque uno evidentemente que uno tiene que apoyar lo bueno aunque a uno no le guste la forma no no hemos no no creo que los problemas el país lo resuelvan de esta manera porque la crisis económica es muy grave es muy grave señores señores muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo a todos ustedes los que van a solicitar el TPS les recuerdo mi amiga Lizbeth Aldana llámenla al 551-258-9416 saludos a Lizbeth Aldana y a toda la gente de Texas también saludos a los venezolanos en Chile tengan fortaleza sepan ver los signos a todos los venezolanos de Panamá de las islas del Caribe desde la Argentina desde la Patagonia que me inscriben algunos desde España desde Europa hay un señor que siempre me escribe desde un país muy lejano e incluso países que tienen el horario cuando aquí es mañana ya es de noche bueno a todos mi abrazo solidario las bendiciones del Padre Celestial nos volvemos a ver y a escuchar mañana a esta misma hora a través de tu canal de YouTube factores de poder avilaradioonline.com y acucarfm.com recuerda que también estamos en otras plataformas feliz día para todos